La alerta roja se mantiene a escala nacional debido a las lluvias que se esperan para las próximas horas. Mantenemos en alerta roja a nivel nacional. Los 262 municipios deben de estar alerta ante cualquier situación que se está presentando. Ya el reporte lo ha dado nuestro ministro de Medio Ambiente. Han escuchado también desde la acumulación de agua que se ha dado en el transcurso de estas últimas horas. Nosotros vimos el día de ayer como algunos ríos elevaban su caudal. Si bien ETA se ha alejado del país, la amenaza sigue latente, afirma el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. La depresión tropical se está alejando cada vez más de nuestro país. Esto significa que ya no vamos a tener influencia directa de ella. Sin embargo, la lluvia se mantiene en este fin de semana por efecto de la zona de convergencia intertropical y también por una pequeña baja presión que nos está afectando. Las evacuaciones también se han mantenido y las personas albergadas se aproximan a las 2.000. Tenemos alrededor de 1.991 personas albergadas en los municipios de Concepción Ataco, en Aguachapán, en Chalatenango, tenemos en Citalá, en San Ignacio, en Cuscatlán tenemos también, hasta el momento, en San Rafael Cedros estamos tratando ahorita con intensidad la zona de Xuchitoto, Tenan 5, en La Libertad tenemos en La Libertad Puerto, Nuevo Cuscatlán, en La Unión, en El Carmen, en Nueva Esparta, Pasaquina, San Alejo, en Morazán seguimos en Chilanga, en San Miguel, en San Miguel, San Miguel, verdad que es una zona de mucho riesgo. En San Salvador reforzamos en Nejapa, que es lo que decía el presidente de la comisión, llevando a 421 personas evacuadas y atendidas en los albergues habilitados. Las autoridades han pedido evitar transitar cerca de ríos donde el nivel del agua sea elevado, así como evacuar si residen en lugares de alto riesgo. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.